Con el sabor mixteco, Chinantla, Puebla, ¿cómo la bailas? Baila, Chuli ¿Y cómo la bailas? Arturo Cruz, en Chinantla, en New York Gozá, gozá, gozá Bien, mi nena linda, bailaremos esta cumbia Que se baila en Chinantla con sabor Los tecuanis danzan a este ritmo contagioso En mi mixteca y bailando en Nueva York La danza de la loba y el fantasma de Chinantla Bailará toda la noche sin cesar Fantasma de Chinantla, fantasma del sabor La danza de la loba es una tradición Fantasma de Chinantla, fantasma del sabor La danza de la loba es una tradición Y como la baila de la loba En toda la mixteca poblana Gozá, gozá, gozá El sabor de la cumbia poblana Ahí va, Chuli El sabor de la cumbia poblana En toda la mixteca poblana Y como la baila de la tienda Entonces la zwei, camisa de Chinantla Punta el sabor Ven mi nena linda, bailaremos esta cumbia Que se baila en Chinatlan con sabor Los de Juan y Tanzana, este ritmo contagioso En mi mixteca y bailando en Nueva York La danza de la loba y el fantasma de Chinatlan Bailará toda la noche sin cesar Fantasma de Chinatlan, fantasma del sabor La danza de la loba es una tradición Fantasma de Chinatlan, fantasma del sabor La danza de la loba es una tradición Fantasma de Chinatlan, fantasma del sabor La danza de la loba es una tradición Alba Yuri